Escúchame, dame mi linda, de ese tiempo que te ando buscando, doy lo que te quiero yo decir, para decirte muchas cosas, escúchame cosa bella, tú sabes que me vuelves loco, lo que yo siento por ti, mami, mami, de rego, tú y hasta, dile, que seguimos vaciando, mami, ok, quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena, quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena, quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena, mami, pa loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves divina, cuando caminas tú, me vuelves loco, quiero comértelo, poquito a poco, sentado en la playa con esa boquita, roja como el carmín, siglosamente yo a ti me acercaba, cuando más yo sentí, ante tu nombre me dijiste bella, esa es la realidad, tus ojos reflejan un mar de belleza, difícil de olvidar, escúchame mami, mami, hoy lo que te quiero yo decir, escúchame cosa bella, mami, hoy lo que yo siento por ti, oye mami, tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido, por eso te pido que vuelvas, y simplemente, quiero decirte que... Quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena, quiero rayos de azul, tumbados en la arena, y ver como se pone tu piel dorada y morena, mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves tibina, cuando caminas tú, me vuelves loco, quiero comerte muy, poquito a poco, Escúchame mami linda Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Quiero rayos de azul